La verdad que es otro día en el cual confirmamos el esfuerzo, el trabajo de todo el gobierno, en particular del Ministerio de Espacio Público, del Ministro Santilli y todo su equipo, en esto que es parte de la ciudad moderna, que esta sea una ciudad verde, en el cual lo que nos define de esa manera no es una acción en particular, sino es la sumatoria de miles de pequeñas acciones en las cuales tenemos que trabajar en equipo el gobierno de la ciudad, los vecinos de la ciudad, las empresas de la ciudad, las organizaciones sociales de la ciudad, porque insisto, se requiere de un clic, de un cambio de actitud de todos los que vivimos, trabajamos, circulamos por la ciudad de Buenos Aires. Y una de esas patas fundamentales en el cuidado del medio ambiente es cambiar la forma en que lidiamos con la basura. Y por eso empezamos a darle velocidad a este plan de contenerización, que hoy tenemos la suerte de anunciar que con estos más de 3.000 contenedores nuevos, de 1.100 litros, llegamos al 63% de la ciudad de Buenos Aires contenerizada. La verdad que cuando empezamos nos parecía que esto iba a ser casi imposible. Y hoy estamos llegando a estos niveles que como en todos los barrios que empezamos, primero llegamos con el gris, donde lo que buscamos es que salga la bolsa de la calle y vaya al contenedor. Y después llegamos rápidamente con el verde, donde ahí sí es donde necesitamos más el esfuerzo y la colaboración de los vecinos, que es separando lo desechable de lo reutilizable. O sea, empezar el compromiso de reciclar. Así que realmente estamos muy contentos e insisto, esto tiene que ver con un todo. Con más bicicletas, menos escapes, cerrar la canilla hasta en el pequeño detalle cuando estamos limpiando los dientes, no prender luces inútilmente. Realmente cuidar todo el día obsesivamente la calidad de nuestro medio ambiente. Que es un tema del mundo entero y que nosotros queremos poner nuestro grano de arena. Y por eso también estamos a días, horas, de adjudicar el reciclado de uno de los elementos centrales que genera residuos en la ciudad, que son los escombros. Con lo cual va a ser un antes y un después para este compromiso que tiene la ciudad y que este gobierno se ha hecho cargo de la ley de basura cero. De lograr reducir todos los días la cantidad de basura sin tratar en la ciudad de Buenos Aires. Así que quiero de vuelta felicitar a todo el equipo, decirles que bueno, que para marzo, año que viene, esperamos llegar al 80 y pico por ciento de la ciudad. Y decirles a los vecinos que ya tienen contenedor, que los cuidemos, que realmente cuestan mucho esfuerzo por parte de todos los vecinos que vivimos acá porque salen del pago de los impuestos. Y que realmente saquemos la bolsa de la calle, las pongamos ahí, que no usemos más bolsitas en ningún tipo de compra, usemos el changuito. Todo tiene que ver con esto, insisto, que tiene que ser un compromiso fanático de cuidado del medio ambiente. Así que gracias al equipo por ese trabajo y gracias a los vecinos por sumarse a esta iniciativa que, insisto, nos debe comprometer a todos. Muchas gracias.